Y vale, vale, ya. Vale, vale, ya. Es que se pasa la noche en la camisa. Va a dar rollo porno, tío. No, si me pones debajo, soy preta, pida. Se muestra el patrón, ya. Ahí lo hago, el patrón. Esto es lo que voy a decir, Marco. Y luego además tú vas a decidir a dónde vamos, dónde vamos, y tal. Que si no, luego no te enseño. No, oye, pero... No, oye, pero... Doy fe. Que manda bien.